MÚSICA Ya hemos vuelto, continuamos con la marcha, con la división de honor, con vosotros para disfrutar. Como ya sabéis, hashtag AlmodillaLhonor4 para compartir vuestras impresiones, vuestra emoción, incluso vuestra opinión. Así que con esto dicho, oye, Barbe, tenemos un tercer y último partido muy bueno, pero también para llamar a alguien más, ¿no? Pues sí, hay que llamar a nuestra fuerza vasca. A ver, marca el número. No, ya está marcado. Se han encargado aquellos, ahí tenemos. Kiflo y Tech contra WDL System con la aparición especial. No, no especial, son geniales y siempre van a estar aquí, no hay nada especial, siempre están aquí con nosotros. Ibai y Ander, hola amigos. Bienvenido compañeros. Hola, muy buenas noches. Barbe y Ulises, ¿qué tal estáis amigos? Yo estoy bastante bien. Pues echándote de menos, tanto a ti como a Ander. ¿Qué es? Ander, si hablamos más y a Kika apenas hablamos… Ander, si hablamos más… Ander está con la cena. Está tranquilamente. No, no, me he inventado, no lo sé. Pero ya vendrá Ulises, paciencia. Bueno, Ibai, has visto los partidos, ¿qué te han parecido? Pues bueno, este último partido sinceramente no me ha gustado demasiado la imagen de Talius Experience, pero bueno, tendrá problemas internos supongo. Pero a mí personalmente, si te doy una opinión sincera, como si estuviésemos hablando tú y yo solos, Barbe, pues no, me gusta que este tipo de equipos den esta imagen, sobre todo por la build de NAR y ese tipo de cosas. Si no me equivoco, era un NAR, sí, era un NAR. Sí, pero así al final también. Sí, bueno, sí, que no es tan grave. No sé. No mola, no mola. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque el último partido está a punto de empezar y además es uno de los partidos que también espero mucho. Tengo muchas ganas de ver a Kif. Creo que es un equipo súper atractivo de ver. Nos lo vamos a pasar muy bien contigo casteándolo, Ibai. Y bueno, que es que este duelo es muy interesante. WS contra Kif, sobre todo, la línea en el medio. Uno, a mí, que últimamente está jugando mucho mejor, aquí lo tenemos. Y sobre todo, uno de los jugadores que más nos gusta es Nandisco, ¿verdad, Ibai? Pues la verdad es que Nandisco personalmente ha sido, bueno, fue un fichaje de última hora. Se supone que iba a jugar el Zoro, pero cambiaron justo antes de la primera jornada a Nandisco. Y la verdad es que me parece un top laner espectacular. Yo creo que la división de honor muy posiblemente sea uno de los tres, cuatro mejores top laners con total seguridad. Más que nada por lo que ha demostrado en jornadas anteriores. También es verdad que ayer jugó una diana que no le salió demasiado bien. Pero en las dos partidas anteriores, tanto con eco, la otra no la recuerdo, pero sí que caste una con Ulises con ese eco top, que le salió muy bien. Ha jugado Riven, eco y diana, si no me equivoco. Ya nos podemos hacer una idea de qué palo va este top laner. Y aquí tenemos al equipo de WS, ya conocemos los cambios. James Serpe, Viniduke, Chiquitín y Kitimatu. Tanto Viniduke como Chiquitín que han sido los fichajes. Y parece que hoy Porte, no sé si no va a poder jugar porque está Kitimatu en la alineación. Bueno, pues Kitimatu que figura. Creo que no, no. Kitimatu no va a jugar, va a jugar Porte. Así que ya te lo confirmo. Porte va a ser el support que saldrá con el equipo, bueno, el titular, el jugador titular del equipo WS. Y me gustaría añadir un detalle más. Y es Nandisco, para puntualizar realmente, ya estaba en el equipo. No ha sido un fichaje de última hora, sino que era uno de los sustitutos. Suplentes. Junto. Con estos suplentes. Con Diamond. Bueno, es que qué titulares tienes. Diamond y Nandisco. Es como si guardas a LeBron James y sacas a Kobe Bryant. Pues tío. Es que tienes todo. En fin, bueno, vamos a ver ya porque vamos con los picks, Iván, Ibai. Y esto está a tope. ¿Sabéis a quién tengo yo también muchas ganas de ver? Y después de la partida que hemos hecho el día, Ibai. ¿A quién tienes ganas de ver? A MRK Show. MRK Show, bueno, no sé cómo jugó ayer, pero cuando tú y yo lo casteamos… Jugó muy bien. Muy bien. Además de que es un jugador que cuando estuvo anteriormente demostró un buen nivel, pero no tenía tampoco el equipo como para acompañarle y no terminaba de demostrar quizá el mejor de sus niveles. Intentó ir a Europa y ahora que ha vuelto, yo esperaba que volviese en baja forma porque va un tiempo inactivo, pero ha vuelto muy bien. Y tengo muchas ganas porque siempre ha sido un jungla muy agresivo y quiero que este meta le pegue muy bien. He tenido que aclararme en la garganta porque he visto baneado a Renekton y bueno. Van de Riven y Van de Braum, Ibai. Esto me sorprende, el Van de Renekton. Creo que lo único que lo han jugado en División de Honor es ese Inat o Dragon, como queréis llamarlo. Aunque también es verdad, claro, ahora pensándolo bien, se lo han baneado para Jin. Jin es una persona que de las últimas siete partidas ha jugado seis con Renekton. Así que personalmente nunca lo había visto con Renekton, pero de repente ha cogido una tarde y lo ha jugado siete veces seguidas. Por lo tanto, le gusta bastante. ¿Qué pasa, Ulises? ¿Hay un chiste en Twitch? No hay un chiste. No le han baneado ni Darius ni le han baneado Fiora a Jin, que es jugador de estos dos personajes, Shadow of Blaine. Y espero que el último bandido de system sea Gunplan. De no ser Gunplan, Nandisco tiene un Gunplan que, te aseguro, o sea, apaga y vámonos. Illuminati. Hay que decir que Jin, las dos partidas que ha jugado con Darius no han salido demasiado bien. Una acabó ganando con score bastante malo y la otra la perdió con un 2-5. Por lo tanto, bueno, es verdad que Darius me da mucho miedo, pero si por lo que sea no tienes el mejor de los resultados, hay que recordar que Darius es complicado. Ahí está, Gunplan. No podía faltar Gunplan. Bueno, para mí, si no me equivoco, Ander. Sí. Hola, Ander. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Se me ha quedado preguntado la cena. Ya estamos aquí. ¿Qué te parecen estos Vans, Ander, desde el punto de vista? Mira, Kyls. Un saludo también para ti, Kyls, que nos sigue al otro lado del agua, del mar. Está allí en Dublín. Ander, ¿qué te parecen estos Vans y las primeras selecciones de los equipos? Bueno, yo creo que bastante normal. Riven para que no la vuelva a jugar Nandisco, en plan que, como habéis dicho, no puede estar abierto simplemente. Y el sorprendente podría ser ser Renekton, pero claro, si no ha jugado siete veces en una tarde, pues sí, se lo quitas y te ahorras los problemas. Y además, pues tenemos first pick de Lulu, que nos gusta a todos, lo podemos decir muy contentos y alegres. Y Tristana ya a listar para el equipo de Dual System. Nos gusta a todos. Bueno, Lulu, que seguramente no la llevamos en manos de Nandisco, a mí personalmente no me gustaría, pero bueno, ha aparecido. Y Lee Sin podría aparecer también en manos de Merrega Show. Alistar y Tristana, Ibai. Pues sí, ha sido Alistar y Tristana para el equipo de WS, que efectivamente va a jugar con porte. Simplemente, pues bueno, Kitimatu ya sabemos que sustituyó a este support cuando estaba todavía de vacaciones. Aquí está Nixerino troleando con Miss Fortune. Ha puesto antes un tuit que la iba a jugar. A ver, en Solokú tiene 40 partidas con esta de carry. Yo no me lo creo personalmente. Y si fija mis fortunas en Nixerino, pues vas a tener mi respeto durante mucho tiempo, pero no me lo creo, la verdad. Lo siento mucho. Ha sido lo único que no le he dicho que la jugase. Así que, como lo he dicho, mejor no se atreve. Aparece Vayne, que por cierto, Vayne últimamente toma mucho más protagonista, más protagonismo, con la, bueno, quizá un poquito desaparición de junglas tanque, de tanques también de autoplane como Maokai. Vayne que tiene un poco más de libertad para volver a aparecer. Es muy buena para jugar también contra personajes como Darius, como Fiora. Te permites poder alejarlos. El internet invisible también reposicionarte y castigar sobre ellos. No son especialmente tanque. Y con las balas de plata tienes más facilidad para bajarlos. Y por cierto, lo que sí me ha llamado mucha atención es Chiquitín tomando protagonismo en esta partida, jugando una Tristana. Las pocas partidas en directo que hemos visto las has estado jugando con Sivir. Le gusta mucho Tristana, eh. Tengo ganas de ver qué tal Chiquitín en un rol más carry, no tan carry support como una Sivir. Bueno, Chiquitín jugó dos veces Corki, si no me equivoco, eh. No sé si la otra fue con Sivir, pero sí, la verdad. Jugó, no jugó mal, porque de hecho su equipo ganó, pero no fue una partida espectacular. Hablando de la vain de Nyxerino, bueno, es su segundo main y además tú y yo, Luis, es que castemos una partida, bueno, no sé si fue contigo, creo que sí, en la que demostró que tiene unas mecánicas con esta de carry importantes. Y además, si tienes una Lulú, pues oye, fiesta en el pueblo. Va a ser Darius para Jhin, le han quitado a su Renekton tan spameado de repente. No sabemos muy bien por qué le ha dado por jugar al cocodrilo. Y va a ser Darius, Ander, creo que es la tercera vez que lo juega en División d'Honor. Así que Jhin es fan, es fan de este campeón. Sí, pues es verdad que jugó un Gnar por ahí perdido, pero le ha gustado este Darius con los cambios que le han hecho. Vamos a ver si consigue acabar una partida con un mejor score. Ya has dicho que lo ha jugado un par de veces, pero los scores no fueron los mejores del mundo. Volen aquí a trolear con Miss Fortune, no va a ser para nada. Y se han asegurado al jungla con el que más cómodo está Serpil, ¿no? Con esa Rek'Sai que siempre dice que le gusta mucho, va a tener que enfrentarse a ese Gragas de Merrekasou, que es verdad que no es un pick tan agresivo como Zulixin, pero veremos si puede hacerlo al mismo nivel. Y Zerés que está libre para Kiriel, un campeón que le ha gustado desde siempre. Así que es muy probable que lo veamos en sus manos. A mí, personalmente, en esta etapa igual me gustaría incluso una Yana. Podría ser la pesadilla absoluta de Darius. Pero bueno, vamos a ver muy probablemente a Zerés, si no está nada mal tampoco. Tanto el slow como el despellejar y la sentencia de muerte puede ser interrociado bastante bien. Pero vamos a ver cuál es la última lección. Yo creo que será para la top lane. ¡Fiora! Fiora, y me gusta, de hecho, la lección de Lulu para Omi, es una campeona que le gusta mucho. Y aparte puede potenciar a cualquier top laner que sea mínimamente squishy, es decir, que no aguante un poco. Y vamos a ver a Fiora en manos de Nandisco, tengo muchas ganas de ver esto. De hecho, Fiora contra Darius. Precisamente, Jin era el que decía que Fiora era counter de Darius. Todos decís que no. Y esta noche, te va a demostrar. Jin decía que Fiora era counter de Darius y después Glor dijo que no. Va a demostrar que va a perder. Y tú dijiste que no. Y ya veremos qué pasa. Si ahora Jin le gana… Tiene una encrucijada mental ahora mismo. Él tiene que perder. Si Jin gana, se demuestra que Fiora no es counter de Darius. Pero si gana Fiora, él pierde. Pínsalo. Encrucijada mental. Yo, sinceramente, Barbie, me dejaría de historias del Congo porque Fiora está más rota que… Es brutal. Este campeón, cuidado, a manos de Nandisco, puede ser una locura. De hecho, me sorprende que se haya piqueado tan tarde. Pero bueno, la va a tener Nandisco y lo que va a tener Miniduke Ander es ese Varus. Un Varus que hoy hemos visto unas manos de Kaedrel. Y bueno, pues es un campeón que no está mal, ¿no? Está bastante bien. Sí, está bastante bien con una lanza o una flecha, como prefieras llamarlo, te quita media vida. No está del todo mal. Además, Miniduke lo ha jugado bastante. Es verdad que últimamente se había decantado por otros campeones, pero anteriormente fue uno de los que más sacó a este Varus en el medio. Lo va a jugar con barrera. Tenía el Fantasmal, pero se ha puesto la barrera. Vamos a ver si se la cambia al final. Pero bueno, de hecho, me sorprendería que hubiera optado por alguna otra decisión. Es verdad que hoy lo he visto. Había jugado bastante LeBlanc, pero LeBlanc está un poquito en el pozo. Con lo cual, pues mira, saca al Varus, que está muy bien. Tiene un equipo muy, muy interesante, los amigos de WS. ¿Y qué te parece a ti, Ibai, este matchup uno contra uno? Me gusta, como aquí dice Glort, precisamente, ¿por qué se sigue seleccionando a Fiora contra Darius? ¿Es que no han visto las partidas del regional chino? Bueno, aquí cada uno. No sé, Ibai, ¿qué opinas? A ver, básicamente considero que Darius contra cualquier personaje melee va muy bien, porque nadie le puede ganar los tradeos. Básicamente, porque al 6 con el True Damage destroza a todos y con el Sangrado, ya hemos visto antes a manos de Dragon o de Inat. Es que es una herramienta demasiado fuerte para un campeón a melee, como es en este caso Fiora. Yo sí que estoy un poco de acuerdo con Glort, que creo que sin ganqueos Darius debería ir bastante bien contra Fiora, o al menos dominar. Hay que tener en cuenta que, claro, que tiene San Andes con el otro equipo, me refiero, cuidado con esto, que es un jugador muy bueno. Pero yo, sinceramente, no he visto demasiadas Fioras contra Darius. En la LPL, como dice aquí Glort, creo que se ha jugado un par de veces y las partidas se decantaron un poquito más a favor de Darius. Así que yo estoy un poco ansioso de ver este duelo Ulises, porque, sinceramente, también va a depender mucho de Merica Show y de Rek'Sai. Son dos campeones que hacen muchos nuboles en sus líneas. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver también cuál es la adaptación tanto de Merica Show y Serpite en esta partida. ¿Cuál es la respuesta? También comentar que algo que nos tiene acostumbrado también es, en este caso, Merica Show, es asomar mucho por auto-blade, intentar reforzar a Landisco. Así que quizá es donde tienen ese punto de partida para conseguir una ventaja sobre Darius. Como bien comentaba Glort, vimos cómo Invitus Gaming lo estuvo jugando durante el regional de la LPL esta Fiora y la respuesta que tuvo OutGuard Gaming fue muy clara. Fue jugar con este Darius, no tener complicación y ganar. O sea que... Y ganar, ya está. Si no, sí. Ganar, porque... Es que Darius parece prácticamente imparable por cualquier campeón que se sitúe delante melee. Aún así, creo que Key Floyd-Tick tiene la mejor de las selecciones para contra este Darius. Darius es un pick horrible para lo que tiene al frente. Gragas con disengage. Lulu con el slow. Y no solo con el slow, la polimorfia que lo deniega y también ese no-cap que tiene con el crecimiento salvaje. Y por si fuera poco, si 3 es bueno, Vayne es aún mejor. Vayne es un personaje idóneo para matar a un Darius. Porque tú dices que me va a coger... No, no, no. Lo empujas y le sigues pegando y ruedas y le sigues pegando y ruedas. Es más, creo que tú tenías a mí mismo un déjà vu en una partida custom en la que un amigo tuyo, Pret... Completamente. Te daba un poquito de esa lección de por qué Vayne es tan buena para jugar contra a un Darius. Entonces... No hay más. Tú dirás, Ivai. No, o sea, simplemente te iba a decir que claro, el amigo es Pret, el hombre de las gafas. Sí, sí. El hombre de las gafas. Parece mentira, bueno, para la gente que no conoce la historia pues que se informe un poco porque es un poco larga, pero es que es amigo mío desde hace como 4 o 5 años. Entonces, bueno, lo que tú decías, jugué Darius contra Vayne y la verdad es que el poder de quiteo que tiene, o sea, simplemente, no la puedes tocar. O sea, simplemente, aunque seas el mejor Darius del mundo, aunque venga alguien con un título y diga mira, me han dado el título al mejor Darius del mundo, no puedes jugar contra Vayne, lo siento mucho. Bueno, también está la teoría de que Vayne tiene un rango muy corto y de que si te empanas te puede coger Darius. Tienes que empanarte. A ver, si la Vayne es buena y estamos hablando de un nivel de división de honor, no debería tener problemas para quitear a Darius salvo que Darius utilice un destello para hacer inicio. Y a pesar de ello, Vayne tiene una ventaja, o sea, Vayne tiene una ventaja sobre Darius y es, vale, tú usas el destello y te coge, pero tú utilizas la ultimate y ruedas. Estás en invisible, hasta luego. Nos vemos. Sí, eso sí, bueno, la partida está a punto de empezar. Yo tengo muchas ganas de ver esto, sobre todo, desmentiremos. Vamos a ver los mitos, ¿no? Sí, vamos a ver los mitos y finalmente es Fiora la que puede con Darius o Darius la que puede con Fiora y por cierto, vamos a ver el skin de Project Fiora. Y antes de ver Project Fiora, 75,2% para el equipo de Kif Logitech y 24,8% para el equipo de WDL System. Así que Kif Logitech como claro, favorito para el público en estas votaciones, también habría que ver los ratios en Playful Bet y dicho esto, vamos a proceder, vamos a... No, paso, paso. Pongo pausa y paso. Es que es hablar y ponen un pausa siempre. Bueno, es que tenemos mucho hype por esto. Bueno, chicos, ¿qué opináis de las votaciones? ¿Creéis que también Kif tiene mucho más de ganar que WDL System? ¿Ander? Hombre, Kif es que ha tenido muy buenos partidos y además con la llegada de Nandisco, que era algo que al principio pues no se sabía, pues puede haber ganado bastantes fans y ha hecho buenas partidas. Por ejemplo, la partida que comentabas antes con la Bain de Nick Serino, hace una partida espectacular contra el equipo de Penn Gaming y podría volver a repetirlo aquí contra WDL System, pero WDL System también han tenido partidos muy buenos en esta división de oro, como el primero contra Janssen, que remontaron con ese acir de mini duke, con lo cual quizás un poco excesivo la votación, pero ahí están los coins de la gente. Me refiero. No sé muy bien cómo estaba en Playful Bet el tema de las apuestas, pero bueno, es un poco sorprendente la partida que ya ha empezado, así que Ulises y Barbe estaréis en el postpartido para comentarnos qué ha pasado aquí. Pasadlo muy bien, chicos. Pasadlo bien y hacernos disfrutar. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, Barbe y Ulises. Bueno, Ander, pues aquí estamos con el último partido de la semana, de hecho, de la división de honor. Recordad que después los partidos en diferido pues seguirán casteando, pero lo que viene siendo en directo, Ander, este es el último entre Kif y WDL System, dos equipos que como están en la clasificación, háblanos un poquito de qué pasa aquí. Pues están completamente igualados, dos victorias y una derrota para los dos equipos en ese quíntuple empate. Creo que había hoy al principio de esta jornada, ya obviamente pues creo que no se mantiene, pero pues al principio de esta jornada teníamos quíntuple empate ahí con dos victorias y una derrota y dos de esos cinco equipos pues eran estos que tenemos aquí, Kif y WSystem. Se acaban de cruzar el mapa sin verse hasta aquí en la Juna Armia el equipo WSystem. Ponen el guard para ver si van a proponer ese cambio de líneas. Lo mismo que ha hecho el equipo de Kif y se van hacia atrás. Pues bueno, no va a hacer ningún tipo de invade el equipo de WSystem en el disco que ya estaba por esa zona de top. Así que Ander, nada, espero tener línea uno contra uno. La vamos a tener, parece. Sí, la vamos a tener. Pues vamos a ver, porque claro, después de hablar todo eso del counter, Fioraderos y ahora se pegan dos contra uno, pues como que... Justo lo estaba pensando, Ander, he estado a punto de decir a la barbe seguro que hay cambio de líneas y no pasa nada, pero no, vamos a tener dos contra dos en bot. Ya estamos viendo que están haciendo lo típico de la doble jungla que tan famosa se ha puesto ahora en general en el League of Legends. Sí, parece que bueno, la gente ahora le ha dado por compartir la experiencia, la gente que se ha vuelto más amable y pues a compartir un poquito aquí con el top laner, chiquitín, y porte. Me parece que tenían ganas de ir a molestar un poquito por ahí pero les van a ver con ese war que tiene en el tribus, parece que sí que vamos a tener dos contra dos porque están por aquí ya Nixeyno y Kirill en el medio. Vamos a tener este Lulu contra contra Varus, se me había dicho hasta el nombre de Varus, no sé qué me pasa, pero bueno, por ahora pues a farmear este Omi que bueno, destaca un poquito los... estos... los... no me sale la palabra, los registros que puede tener este Omi, que el otro día nos jugaba un Yasuo y hoy nos juega esta Lulu mientras aquí tenemos pues el jugador destacado, Nandisco Fernando Peñalba KDA de 6'14 en los partidos que llevamos hasta ahora, Oro por minuto 426 y Krips por minuto, no lo he visto exactamente, pero aquí tenemos a Jin, Ibai. Adria Salabert, 3'14 de KDA, 7'28 mínimos por minuto y 347 de Oro por minuto. Bueno, hay que tener en cuenta, Ander, que el KDA de Jin me parece bastante bueno, pero el de Nandisco me parece brutal, sobre todo teniendo en cuenta que ayer se hizo un 3'9 con Diana, si no me equivoco. Así que imagínate las dos primeras jornadas cómo fueron. Sí, ayer que no tuvo la mejor de las partidas con esa Diana. Justo hoy pues se va a animar con Fiora, siempre hace un poquito lo mismo, Nandisco, la última partida que juegan un poquito con la primate, pues luego saca ese campeón, lo hizo ayer con Diana y hoy lo hace con Fiora, veremos qué tal desayas, estamos viendo la skin, las skins esperadas aquí del proyecto, etcétera. si no me equivoco. Sí, aquí la vamos a tener, así que bueno, veremos si se lleva el gato al agua en este enfrentamiento que tanta controversia le ha dado a Barber. Y Porte, que por cierto, ha gastado al flash en esa línea de bot que no lo hemos comentado, creo que le iba a impactar esa sentencia de muerte, así que el support Ander decidía pues flashearse antes, antes de, bueno, pues entrar en complicaciones, sabemos que en 3'9 en los primeros niveles pues puede dominar un poquito a Lister, sobre todo Ander aprovechando el rango de autoataque que tiene, Le puede molestar bastante, le puede dejar rasear bastante y en este caso Porte ha tenido que utilizar el flash porque no quería dar la primera sangre. No, ha tenido que flashear y siempre sabemos que es muy molesto, sobre todo cuando te va con ese autoataque potenciado está acercándose por la zona de Merkazou, pero hemos intentado dar ventaja a alguno de sus compañeros en el medio ojito que está Serpid. Aparece Serpid, es un 2 contra 1, Miniduke que sigue pegando, tiene el limpiar también el flash, intenta la primera sangre, aparece Merkazou, el flash de Gragas por el flash de Varus, Miniduke que conserva la barrera, no hay primera sangre en medio, Ander, escapa absolutamente todo el mundo, viene Merkazou asistiendo en el momento justo. Sí, porque podría haber muerto Omi, aunque a Omi le estaba haciendo mucho daño a Miniduke, parecía que se estaba escapando, pero a lo tonto le había quitado ya menos de la mitad de la vida, ojito que está Kirill, se flashea el gancho. ¡Oh! ¿Qué acaba de hacer Kirill? Primera sangre para Omi, se la regala al mainlaner, gastaba el curar, perdón, el limpiar, no entiendo muy bien para qué, pero Ander, primera sangre para Keef, vaya rotación aquí, vaya movimiento del sub. Pues sí, en el momento que ha visto que tenía oportunidad de ir a Daim al medio porque sabía que Miniduke estaba sin flash, pues mira, llega flash y sentencia de muerte la acierta y le regala esa kill a su midlaner que no va a venir nada mal, así que... Un movimiento por parte de Kirill, aquí los junglas pues farmeando un poquito, estamos haciendo daño que tiene ya Serpik con este re-exayo, ojito. Pero puedo creer, Ander, Serpik que se sigue pegando con M.R. Kassou puede conseguir la kill en el uno contra uno, la Q y kill para Serpik, acababa arrematándole desde muy, muy lejos con esa Q bajo tierra, así que curiosa esta jugada a los junglas que se pegan uno contra uno y Serpik que saca tajada de la jugada de medio. Pues sí, parecía la típica jugada que no iba a ir a ningún sitio, pero al final pues Rek'Sai es Rek'Sai y hace ese daño tan maravilloso como has visto, simplemente con un machete, aquí en el top pues están repartiendo un poquito de cariño entre estos dos. ¿Quién lo iba a decir? Hace tanto tiempo cuando teníamos esas top lanes con Maokai, etcétera, que teníamos aquí un Aries contra Fiora, no está nada mal. Pero bueno, lo que tiene. Maokai ha desaparecido, ¿no? Está en el baúl de los recuerdos, o al menos pues... pues ha bajado bastante ese pick ratio del árbol under. Nos alegramos, nos alegramos de ver estos enfrentamientos de Darius contra Fiora. Dos top laners bastante graciosos. La diferencia de farmeo ya a favor de este Darius que va a ir a por la cuchilla negra algo también muy habitual en este campeón. Sí, de hecho, creo que se lo hemos visto en todas las ocasiones a Jim cuando se ha jugado con este Darius. Ahí está todo, la verdad. Sí, la verdad es que es una opción bastante habitual, no está nada mal. un campeón con Darius. Un poquito Nick Seino, lo mismo que hace mi nuke en el medio, pero por ahora todo bastante igualado, salvo esa diferencia de farmeo en el top, donde Jim está dominando quizás un poquito más. Además, muy igualado. Pues todo muy igualado, de momento, 1-1 en el marcador, primera sangre que se llevaba Omi, kill 1 contra 1 que sumaba Serpid, así que la partida de Anderk avanza con total tranquilidad. De momento tenemos dos ADK que escalan muy bien, tanto Tristana como Vayne, no están teniendo ningún tipo de problemas para farmear en línea, veremos después cuál de los dos es más potente. A priori Ander daría quizá un poquito de ventaja a Vayne por el simple hecho de que tiene a Lulu en su equipo. Sí, la verdad es que Vayne va a tener bastante protección en esta partida, como creo que también tuvo en la partida que le vimos a Nick Seino con este campeón. Y sí, en este caso Chiquitín pues va a estar un poquito más vendido, porque es verdad que no tiene ningún campeón en su equipo que le pueda hacer ahí un poquito de niñera. No tienen Lulu en el medio, tampoco tienen un campeón que le pueda proteger en la jungla y de super, pues tiene una listar que posiblemente va a buscar la iniciación y si no lo hace, pues bueno, tampoco es un campeón como Yana. Está aquí el piso de la niña superior, veremos si hace el típico ganqueito aquí con la línea del metro de Rek'Sai. Se estaba quedando, así que no va a ser el caso. También difícil llegar a una Fiora. Está reventando a Fiora ahora mismo, Yana. Sí, o sea, 33 a 54 en cuanto a farmeo. Así que no está nada malo, utiliza rastrillar ese... De hecho, se llama atrapar la habilidad en castellano. Se llama atrapar, literal. Está bien, porque es lo que hace, ¿no? Claro. Atrapar. ¡Oh! Yana que se flashea. Quiere conseguir la kill, pero la W de Danesco ha sido preciosa. Ultimate también de Fiora y kill para MRK Show. Aquí se comía la baiteada a nuestro compañero Jhin Ander y regala una kill al jungla de Kiv Logitech. Era el peor momento en el que Jhin podría haber decidido hacer eso, porque justo estaba en la zona de MRK Show y además, pues, Danesco que ha parado muy bien su ultimate creo con ese reflejo de la W. Así que mira lo bonito que tiene Fiora, que te puede repeler cualquier habilidad del juego. Recuerdo cuando estábamos tú y yo jugando, le tiraste la ultimate una Fiora con Nautilus y te la paro y nos dos nos quedamos en plan... Bueno, no está mal, ¿no? No, no, no. Me fui, me levanté, me fui, me tapé con la mantita en la cama y me dormí directamente, Ander, porque fue algo bastante curioso. El dragón que va a ser para el equipo de WD es probablemente porque no está cerca. Los kills de vida que le caen al objetivo, pero no lo ven nada. Claro, Ander, aparece también mini duke para pokear un poquito con Varus. Cuidado. Para iniciar, ultimate de Varus. Salta, chico. Quiere buscar los presos. No puede ser la kick para la de Karrit. Sentencia de punta que no sirve para nada. Nandisco que asiste con el teleport. Nandisco que aguanta muchísimo flash. Buenísimo deporte para escapar. Emi recasó pero no tiene maná. Sí, para un panzazo. Nandisco que seguía chaseando a Nandisco y consigue la kill en el top laner. Nixendo con la ultimate activada. Creo que va a divear. porque está la barrera. Vamos a ver si se repuye Nandisco. Muy tocado. Absolutamente todos, menos este chiquitín que se mantiene con bastante vida. Omi y Gragas que no tenían maná. Así que Ander no hay dragón pero sí que hemos tenido un aporte. Bueno, parecía que iban a hacerse ese dragón finalmente porque quería buscar la iniciación y al final ha sido el que ha acabado muriendo. Asistían muy bien los top laners con esos teleport y al final pues hemos visto como el único que ha pagado el pato ha sido el hung el super del equipo W System el dragón que va a seguir vivo. Los top laners que ya están en sus respectivas posiciones. Pero bueno, la ventaja que tenía Jhin en esta top lan que quizás la ha perdido un poquito con esa kill estaba muy cómoda. De hecho estamos viendo la diferencia de farmeo 47 a 73 que no está nada mal pero claro se le ha ocurrido divear justo en el peor momento. Ojito aquí Serpiz que no tiene el smite y claro ha intentado divear la tiró la ulti se la ha parado y además estaba en el recasador con lo cual pues peor no le podía haber salido. Pues 3-2 para el equipo de Keef así que uno vamos a ver si aprovechan esta mínima ventaja que tienen en el marcador. De hecho Ander nos están comentando por aquí por Skype que se nos escucha mal no sé qué está pasando porque estamos exactamente igual que las otras veces pero parece que esta semana pues no quiere que no quiere funcionar el programa y poquito más así que pues pues nada simplemente tendremos una charlita tranquila porque no se puede hacer nada. Sí o sea cuando se nos escucha así raro no digáis wow que habéis leado los vascos etcétera porque no o sea tampoco se sabe muy bien por qué. Me duele porque nos hemos gastado 100 euros en el micro si tuviese uno de los chinos pues digo no hay más pero encima que nos gastamos el dinerito y se nos corta pues se quede las gracias a la Skype para le pondremos un par de tuitecillos pero bueno no sé no sé si si se puede solucionar o no pero bueno si no hablaremos y ya está no pasa nada. Sí podemos charlar es verdad que te estaba escuchando un poco raro pero creía que era simplemente yo y que después pues se te podría haber estado escuchando bien pero parece ser que no pero la partida continúa amigos minutos 10-3-2 en el marcador la diferencia de lo que es apenas insignificante 500 de oro a favor del equipo de Kif recordamos lo que se están jugando se están jugando un poquito despegarse en esa zona alta de la clasificación estos dos equipos que están empatados a dos victorias una derrota con lo cual el que gane pues que se va a despegar un poquito hacia arriba estamos en la jornada 4 con lo cual pues cuanto más o cuanto antes te quedes allí por arriba y evites ese descenso que cuando te quieres enterar pues llega muy rápido pues mejor porque esto como siempre decimos son sprints y pasan volando sí bueno perdón te puede parecer mejor o peor que se llaman sprints es como se llaman la verdad no hay más entonces pues son sprints porque se supone que van muy rápido esa fue la explicación que a nosotros nos dieron aparece mi recasó en la línea de top utiliza directamente el ultimate Jin anandisco no he entendido muy bien este movimiento quería hacer el máximo daño posible ulti de mi recasó hace el disengage se van todos así que tenía rabia tenía rabia Jin espérate un minuto que quería subir la kill uno contra uno limpiar crecimiento salvaje y me diré que no va a poder bueno serpiente aquí con la maestría ojito estaba un poco a lo DJ Pachi con la maestría y Jin yo creo que lo que ha querido aprovechar es que no tenía el reflejo Fiora lo había tirado justo antes y ha dicho bueno sé que no lo tienes te lo voy a tirar a ver si te consigo hacer un poquito más de daño y te remata serpiz pero al final está el marcaso y con el ultimate pues ha conseguido hacer bien el disengage que había gastado ahí ese crecimiento salvaje en el medio o mi serpiz está por la zona vamos a ver si intentan algo en esa línea en medio pero no tiene ultimate con lo cual pues va a ser un poco complicado además se va hacia atrás y el marcaso que sigue en esta línea superiores vamos a ver Nandisco que lo quería intentar obviamente no puede contra este Darius y como tú dices el marcaso que está preparado para gankear otra vez al top laner y la verdad es que ya estamos viendo que la diferencia de farmeos sigue siendo muy favorable para este Darius a pesar de que Ander pues Nandisco va a 1-0-1 sí de hecho es bastante amplia no lo habíamos comentado hace un rato pero mira 67-70 ya casi a 100 más de 30 minions de diferencia en este caso a favor de este Gini ojito que viene me recasó no tiene ultimate simplemente quiere empusear la línea pero bueno venía como muy enfadado aquí vamos a ver lo que intentan aunque sea pues ayudarle un poquito ¿no? a Nandisco en plan oye estoy aquí farmea un poco porque de momento te está pegando una paliza en cuanto a minions bastante considerable y los ADK y Sander que siguen farmeando tranquilamente igual que al minuto 5 ¿no? los dos llevan un farmeo casi por minuto tanto Ben como Tristana muy muy tranquilitas en la línea así que podríamos tener dentro de unos minutos un duelo interesante entre dos ADK que bueno pues a priori escalan muy muy bien sí los ADK que parece que van a llegar en igualdad de condiciones a ese mid game los Júnals que tampoco han aparecido demasiado por esta línea inferior y parece que tampoco han tenido muchas ganas de pegarse con lo cual farmeando tranquilos esta línea superior que ya va a caer a favor del equipo duvedor existen estamos viendo a Miniduke que empieza a pegar un poquito encima de esa Lulu la torreta que ha caído la primera de la partida ojito esa sentencia de muerte que no sirve para nada que comentabas ojito espérate Ander porque también tenemos pelea en medio parece me recasó un flash de Miniduke a ver como escapa de aquí tiene el barrilazo tiene el flash Gragas debería morir o no porque hay teleport de Jhin el teleport que muy posiblemente le va a salvar la vida a su compañero podría utilizar el flash Dario saber Jhin que es lo que inventa pues no no va a hacer nada así que simplemente Ander el teleport pues lo ha utilizado para defender un poquito a su compañero sí un poquito para defender las espaldas aunque bueno espérate se tira el flash ahora sí que sí por fin aprovecha el teleport y Jhin que lo remata con esa ultimate kill para Dario es la primera de la partida para él ha sido gracias a Serpid no Ander así que mira al final muere Gragas sí ha sido un poquito entre los dos Serpid que ha llegado hacia el knock up y Jhin que aprovecha el momento flash y el rastrollito el atrapar pues lo ha llevado para él además consigue rematar con esa ultimate y en el medio pues hemos visto un poquito el ejemplo en el medio en el bote hemos visto antes un ejemplo de lo que llevará pasando durante todo el tiempo aunque no estemos enfocando pueden canchar una sentencia de muerte Kyrgiel pero con este Alistar le tira hacia afuera y la acción que se disipa en esta línea inferior pero ahora siguen farmeando poquito a poco y en la top lane pues que Jhin ha cogido una ventaja bastante interesante con este Darius que creo que no había cogido en ninguna de las partidas que lo había jugado así que veremos lo que puede hacer con él en una línea en la que ha salido por fin victorioso pues bueno probablemente tenga bastante oro este Jhin no sé si para terminar la cuchilla negra pero lo veremos ahora de momento el farme está siendo muy bueno para él en medio seguimos con una línea bastante igualada a pesar de que a veces Viniduke lo intenta otras veces lo intenta Omi ya estamos viendo que el farmeo es prácticamente lo mismo bueno ahora Omi se ha distanciado un poco debido a que ha pusheado la línea pero 3-3 en el marcador en este partido entre Keef y WS la ventaja de oro pues bueno simplemente se resume en esa torreta de diferencia muy posiblemente así que el dragón Ander podría caer sí han visto que se ha vackeado Chiquitín con lo cual saben que tiene superioridad sería bastante complicado que lo robase esto WS primer darón de la partida para Keef aprovechando bien el momento sabían que se había ido hacia atrás a Tristana además pues que Darius no tenía teleport con lo cual pues mira dragón en primera partida para ellos sacan un poquito de ventaja en ese aspecto pero en cuanto a ahora pues bueno un poquito de ventaja 1600 más o menos para WS que está en el medio está en el caso vamos a ver lo que intenta no tiene Flash Jim con lo cual sería algo complicado simplemente pagar un poquito a la torreta castigarla y hasta la mitad de la vida pero está llegando Nandisco vamos a ver lo que pasa en esta línea de medio Ultimate también por parte de Miniduke me recasó que utiliza el panzazo para evitar que llegue más daño de WS Nandisco aparece también en medio así que de momento Ander Miniduke mira que lo está intentando pero solamente lleva una kill y no para de tirar flechas no para de tirar Ultimate Aparece Kiriel y Chiquitín ¿Va a intentar tirar la torre? No, no puede No, y aquí Porte pues haciendo lo que tiene que hacer en una lista del cabezazo y hacia afuera nos cuentas otra historia más tarde y al final no puede tirar la torreta es verdad que con Tristana pues han aprovechado bien la ha dejado un cuarto de vida pero no ha sido suficiente y en el medio también está bastante, bastante tocada con lo cual pues en una buena jugada WS tiene que poder sacar bastante ventaja en caso de tirarlas y por ahora empezando la partida bastante bien Andesco que ya se ha terminado esa Hydra veremos si la puede plantarle cara a este Jean yo creo que no porque estamos viendo lo fuerte que está ahora mismo este Darius que se ha terminado ya la cuchilla negra mole de ceniza en ambos junglas no me sorprende sobre todo pues contando que tiene estos top lanes semi agresivos es verdad que Darius pues puede aguantar pero al fin y al cabo el primer objeto pues es una cuchilla negra así que bueno un poquito lo habitual en estos casos pues sí de momento pocas sorpresas en cuanto a las builds se refieren la Hydra que viene también en Fiora sobre todo Ander para tener una capacidad de puseo tanto con la Q como con la E pues simplemente de otro mundo o sea lo que hace Fiora puseando las líneas no me parece ni medio normal que al final es un poco el objetivo de Fiora ¿no? es una gran duelista estar puseando continuamente meter presión en esa línea superior aunque es verdad que en esta partida contra Darius no sé si va a ser el mejor ejemplo pero creo que es un poco la labor que cumple esta nueva Fiora claro sería un duelista que te va a estar retando a ir uno contra uno contra ella todo el rato porque ella va a estar ahí puseando la línea superior y va a decir bueno si me quieres parar vas a tener que venir a por mí y si viene alguien más que tú si viene solo posiblemente te va a ganar y vas a tener que venir que veáis un poco somos una familia ¿no? aquí nadie oculta nada Ander vemos hasta las conversaciones de Skype después Galletas pondrá también la cam mientras está cenando unos espaguetis para que veáis que aquí pues somos gente pues humilde gente humilde de momento la verdad que ha sido una repetición que está bien la repetición comentanos Ander analízalo si la verdad es que la repetición ha estado muy bien porque Galletas ha mandado un mensaje justo a las ¿qué hora era exactamente? eran las 22 y 35 y justo la han contestado al segundo con lo cual ese habrá que parar pues ha sido muy muy rápida y ha estado muy bien por parte de no sé quién era habrá que parar después en la repetición de Twitch a ver si había por ahí alguna chaty ¿no? igual nos está ocultando algo Galletas pero no lo creo van a ir a por Omi la torreta de medio que está muy tocada así que no sé si van a intentar el dive hombre contra una Lulu con limpiar y crecimiento salvaje puede ser un poco o el suicidio pero Ander aquí me has venido a jugar o sea ¿qué está pasando? me has venido aquí a jugárnosla en la vida te la tienes que jugar hay que jugársela porque nunca sabes cuándo puede salir bien veremos si toman el mismo ejemplo dos jugadores aquí división está en el medio Fiora están poniendo esos hinchables de Rek'Sai y también está MR Caso por detrás vamos a intentar algo encima de Miniduke que tiene las dos amones ojito aquí short el que se pasea por el medio tampoco va a tener problemas Fiora que pánico da Fiora ¿no? se pone ahí se tira encima como que como te tienes que asustar además con esos efectos de proye madre mía que miedita una nueva skin que de hecho salió ayer a la noche y aquí en el disco ha dicho oye pues si tengo dinerito habrá que gastarlo Ander que vida solo hay una y tampoco vamos a estar aquí ahorrando no vamos a estar aquí pues ahorrando el dinerito lo importante es comprarse estas skins Miniduke que sigue asediando esta torre no para de tirar Kuz la verdad es que bueno cumpliendo un poco lo que hace Varus que es ser muy pesado y pokear continuamente sentencia de muerte era buena la intención pero Miniduke aquí jugando con fuego la torre no va a caer Dios mío lo han conseguido proteger ha tenido un poquito de fortuna Miniduke porque esa sentencia de muerte le iba a impactar y posiblemente se hubiera acabado muriendo porque un barrilazo de Galagas pues lo hubiera metido un poquito en el pozo consiguen ahora tirar la torreta en la línea la línea inferior la segunda de la partida el equipo de Kuz que todavía no ha conseguido tirar ninguna se empieza aquí esperando en el arbusto la línea o la botlane ahora mismo para el medio vamos a ver si consiguen tirar esa torreta al medio que se está resistiendo y está a menos de un cuarto de la vida Miniduke pues aquí con las flechitas lo que tiene que hacer un Varus intentando proteger aquí ese pink no lo va a hacer pero bueno tiene otro al otro lado no pasa nada pues bueno 3-3 en el marcador como tú decías Ander hay otro ward no pasa nada la partida que está un poquito a favor del equipo de WS sobre todo por esas dos torretas que van a favor de ellos esta va a ser la tercera de hecho así que todavía van a aumentar un poco más estos dos mil y pico de oro de diferencia que había en el marcador y nada minuto casi 20 de la partida tú Ander ¿cómo ves a estas setups? ¿Quién crees que van a poner MRK Show la ultima de minuto que era bastante buena coge la linterna amigo el crecimiento salvaje que también llega movimiento un poco extraño de MRK Show la bomba que debe ser suficiente pip 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 boom kill para chiquitín me gusta hasta Tristana Ander 1-0-1 para él Serpin presumiendo un poquito aquí de maestría así que ves el frame de Tristana más la kill que acaba de coger y te entra unos temblores por el cuerpo Ander ten cuidado si además le sumas a ese Darus que va bastante bien minuto que estamos viendo como no va espectacular pero al final hace su trabajo con Varus es ultimate que era muy buena para cazar a MRK Show y al final que el daño de chiquitín era suficiente me comentabas que ese tap está habiendo mejor ¿no? que ese tap ves mejor en un posible en un posible late game sobre todo porque estamos viendo que la partida va bastante lenta tan solo 7 kills en 20 minutos a lo mejor ahora viene Serpin o MRK Show o tu tía la del pueblo y la termina en el minuto 24 pero tal y como va Ander yo creo que esto va a llegar hasta el minuto 35 o 40 casi seguro ¿y cuál? ¿cuál te convence más? ¿con cuál te quedas? Sí o sea esto que va despacito y con buena letra y claro en este momento que va V2S por delante pues podría decir sí me gusta mucho la de V2S porque tiene una Trestana que va a pegar mucho y tal pero yo creo que la de Keith está mejor porque tiene una vaina acompañada por Lulu además creo que Gragas luego puede llegar a ser más útil que Rek'Sai y Fiora yo creo que va a haber un momento en el que se tenga que recuperar y pueda ser importante sobre todo en la faceta que hemos explicado antes haciendo split boost y obligando a que tengan que hacerles uno contra uno en el que yo creo que Darius ya no podría quizás hacerle frente uno contra uno a Fiora que vaya acumulando ítems con lo cual yo creo que si se alarga me las tiraría a apostar por Keith por ese Lulu Ben que me da bastante miedo porque Chiquitín quizás se queda un poquito vendido en el equipo de V2S pero ya sabéis amigos que haciendo proyecciones soy peor que Tomás Roncero con lo cual pues si todavía se puede meter Coins meterse las V2S es difícil pero es difícil ser peor que Tomás pero bueno Ander quizás estés ahí un poquito en el filo lo va a intentar el dragón se lo queda Chiquitín la linterna que la tiene disponible me recasó de hecho le ha cogido Gragas pero el primer dragón de la partida ya es para V2S así que Ander buen objetivo para ellos que siguen pues bueno un poquito asentando esta diferencia de lo que tienen en el mercado pues sí poco a poco y sin asumir demasiados riesgos antes tenían pues dos torretas que eran posible tirarlas porque estaban a muy poca vida las han conseguido tirar y ahora aseguran este dragón el primero de la partida para ellos porque el anterior se lo había llevado Kip con lo cual pues se ponen empate en el único aspecto en el que iban por detrás así que la partida pues poco a poco la van llevando a su terreno como ya he dicho sin tomar demasiados riesgos y con buena letra ojito aquí mi Duque que se está poniendo rebelde el buffo azul simplemente se va a curar se lo lleva pero todo por ahora muy tranquilo las filas de V2S pues todo muy tranquilo Ander 7 kills en 22 minutos partida lenta partida que parece un poco mentira que sea división de honor aquí que la gente siempre viene a pegarse siempre viene a partirse la cara pero aquí los equipos tanto de Kip como de V2S pues que van a tener la noche tranquilita o espérate porque Jinja busca acción está también Serpid Kirill que aparece coge la linterna Nandisco y efectivamente la puede coger quería que Serpid lo iba a obstaculizar un poco más pero no Nandisco que a pesar de sufrir bastante línea y sobre todo en farmeo se mantiene con ese 1-0-1 cuchilla negra que también va a llegar muy posiblemente para él así que lo que tú dices va a llegar un momento en el que Fiora a pesar de que ha tenido una fase de líneas podríamos decir que regular pues va a ser una amenaza increíble para V2S pues sí lo puede ser aquí Serpid intentando de guardar un poquito la zona de la jungla enemiga Varus que ya tiene esas últimas palabras ojito que vuelve aquí a ir a por Nandisco que ha escapado bien y ya hemos visto lo difícil que es gankear una Fiora tiene el salto cada muy poco tiempo y luego además pues aparece el ángel de la guarda Kiriel con ese 3 pues todo que es más sencillo ojito aquí la torreta que tiene una tristana como pega con esas bombas ya le han quitado la mitad la vida la flecha de Varus no está malo bueno pues lo que sabemos de Varus una vez que tiene esos primeros ítems en este caso últimas palabras y protecedor sobre todo que le permiten tener tanto penetración de armadura de daño físico reducción de enfriamiento pues el minuto 23 es el minuto de Varus Serpid que intenta acción encima de este MRK fue una partida de Serpid por cierto 1-0-3 ha participado en todas las kills de su equipo y además lleva 100 minions así que este esta Rek'Sai que está funcionando muy bien la bomba que va a explotar ¡Oh! ¡Flash! Sentencia de muerte encima de Miniduke viene aquí Kiriel también aparece la última de Fiora mira Ander qué bonito esta skin te puede petar la pasta MRK contra todos Nixerino que está con la última mitad activada la disco que también lo intenta pero Jhin es un pedrón lo bastante interesante se flashea y muere a manos de Nixerino el flash Ander quizá un poquito a la desesperada sigue pokeando Miniduke finalmente ha muerto uno de WS y dos de Kivlogite finalmente ha sido un dos pero uno a favor de WS pero podría haber sido muy muy malo porque veíamos esa sentencia de muerte de Kiriel que ha sido muy buena acompañada por el flash que ha encajado encima de ese Miniduke pero Miniduke muy rápido había tirado su ultimate con lo cual no le han podido hacer todo daño ojito grandisco que se pone aquí va a caer la torre ¡Oh! sí ahí está al pozo y ojito que parece que hay quien aquí perseguir yo no perseguiría demasiado porque mira Miniduke lo que pega con esas flechitas siempre las llamo lanzas lo siento mucho recordar a Nidali no sé por qué pero bueno es que la penetración de armadura que lleva ahora mismo encima pues es lo que tiene cuatro torrentas para WS que lo puede intentar espérate a Miniduke que aquí se ha podido pasar de listo el teleport otra vez de Jin para ayudar a su compañero bueno Ander sinceramente regálale un baúl después de la partida porque Jin es el segundo teleport de la partida en el que muy posiblemente te acabe salvando la vida o al menos ayudando a escapar así que le tiene aprecio le tiene aprecio a Miniduke sí parece que se llevan bien segunda vez que le salva la vida con el teleport o tampoco le tiene o le tiene mucho aprecio a Miniduke o no le tiene demasiado aprecio al teleport también puede ser hombre a ver Ander vamos a ponernos aquí un poquito sentimentales no sé vamos a creer en el amor dentro de la división de honor hay que creer hay que creer igual le tiene poco aprecio al teleport podría ser Ander ya sabemos que aquí los jugadores de división de honor pues bueno hay algunos que tienen mucho aprecio y otros que un poquito menos así que tampoco conocemos las historias personales Kirill que ya está quitando el guard este Thresh Samson que la verdad que no lo vemos demasiado de momento por cierto me sorprende ver a este Nixerino con Tabi Ninja hombre no me sorprende porque tiene un equipo full ad en frente pero una Tabi Ninja en una de carry pues por lo general se suele ver más bien poquito si sorprende pero bueno contra lo que tiene en frente se puede entender los dos ad carries que han optado por ese static minuto 25 de partida el farmeo entre ellos que sigue siendo muy parejo en el medio que bueno se ha despegado se ha despegado un poquito mini duke y la línea superior que Jin sigue manteniendo esa diferencia al próximo dragón que sale en un minuto 35 segundos de hecho está Jin por la zona inferior que no está es este chiquitín que creo que ya está caminando hacia allí así que queremos quien se lleva el segundo dragón para la cazuela cuatro torretas que ha tirado el equipo WS mientras que Kiv todavía no ha tirado ninguna son un poquito de esos 5.000 exactamente de oro que tiene a favor WS además de esas dos kills que se han llevado tan bien me sorprende un poco Ander sinceramente las botas de MR Cassow de Mercurio porque bueno es verdad que quizás se la ha hecho para reducir esa tenacidad y que el CC no le afecte tanto pero yo creo que la stabi ninja contra un equipo full AD son bastante importantes en este caso MR Cassow no lo ha visto así y se ha decantado por estas botas de Mercurio pero me sorprende que el único oye espérate que van a por MR Cassow Serpid toda vez que busca acción Chiquitín mientras tanto se terminaba el rojo esto es para mí Nandisco que se ha llevado la torre y utiliza el teleporter esta torreta de bot atención a Serpid que ha podido ser baitado falla la ultimate que no falla la ultimate R Cassow pero da exactamente igual porque Mixerino suma la segunda kill de la partida para él 2-0 para la de Karrie falla también ultimate mini duke esto es un 5 contra 4 Jin que no entiendo muy bien que está haciendo porque como ya he comentado están sin el jungle están sin Serpid aparece también la ultimate de Fjorda Chiquitín que está pegando todo lo que quiere muy posiblemente buscando esos resets pero no va a poder matar a nadie Kip que finalmente no aprovecha esta situación de 5 contra 4 porque si Chiquitín pega Ander aquí se acabó todo pues por ti que le ha salvado un poquito la vida a Jin porque ha hecho ese combo a 3 personas utilizando el flash hacia adelante Jin además tenía encima la ultimate de Fjorda con lo cual creo que le ha salvado bastante a este Darius Fjorda que venía de tirar esa torreta a la línea superior con lo cual pues el equipo de Kip ya lleva una y si Serpid que se ha comido un poquito una baitea ya hemos visto ya el daño que tiene esta Vayne 2-0-1 para este Nyxerino se tiene que ir hacia atrás el equipo de WS porque esa torreta no la pueden tirar y está el dragón está el dragón podría ser el segundo para WS y el segundo también para Kip así que vamos a ver quién se lo lleva bueno chiquitín utilizaba el salto Ander muy sobrado este dragón es para mí y punto MRKZ que está preparado para robarlo y se lo queda Serpid además ganará a Sander debería estar muerto tiene flash pero no le va a dar tiempo lo remata a Jin aquí con la guillotina noxiana así que segunda kill de la partida para WS y segundo bueno segunda kill de la partida para Jin y segundo dragón eso sí para WS pues si tiraba el smite demasiado pronto MRKZ pero amigos por intentarlo que no falte Serpid aquí que se tiene que escapar así que jugada que le sale bien al equipo WS a pesar de que se le había complicado un poco al principio han tenido que escapar de ese engage por parte del equipo de Kip por cierto Miniduke que había falado la ultimate pero al final se ha conseguido escapar sin ningún problema ojito chiquitín aquí contra Fiora madre mía de momento que empieza a encajar esos puntos débiles de Fiora no está mal no está nada mal no está nada mal esa Fiora y Serino por cierto que busca tirar esta torre pero está Miniduke así que Ander lo va a tener un poco complicado la torre de medio muy tocada y espérate Nixerino que se encara se flashea pero la ultimate ha sido bastante buena por parte de Miniduke por lo menos ha hecho el efecto así que va a poder escapar el main laner pero Nixerino mira que fedeada lleva con Vayne muy parecido a chiquitín de hecho van bastante fuertes los dos aquí le ponen la bomba en la cabeza que no va a ser suficiente ni mucho menos puñal, static y bailarín por cierto Ander para Vayne que está bastante bien esta build y ya hemos comentado lo de la esta venilla que contra el equipo Fla pues bueno debería funcionar al menos en el aspecto de la armadura pero es verdad que pierdes velocidad de ataque pero bueno si tienes algún día para hacerte esas botas tabi es hoy no hay más misterio pero sí Nixerino que lo ha jugado a un gran nivel con esta Vayne de hecho creo que la comentamos nosotros en la primera partida contra el equipo de Vayne que se hizo una muy buena partida en la que se hizo un 2 contra 1 de esa línea superior y siempre estaba buscando enfrentarse a los jugadores enemigos y casi siempre salía victorioso este Nixerino así que bueno ya decías tú que era uno de sus campeones más jugados esta Vayne no sé si la primera o la segunda pero por ahí la tenía es su segundo campeón más jugado en solo Q su segundo campeón más jugado por lo tanto Ander obviamente pues ya sabemos que Vayne es un campeón muy de spamear ¿no? de jugar, jugar, jugar coger mecánicas con este campeón porque considero que tiene una dificultad bastante alta sobre todo después la fase de teamfight la que te tienes que mover muy bien tienes que hacer mucho daño utilizar el stun en el momento justo así que bueno o intentar stunear a un rival que sea bastante bueno pues bastante fácil de matar como en este caso podrían ser tanto Chiquitín como Mini Duque así que aquí Nixerino pues bueno intentando tirar un poco del carro 2-0-1 para él además tiene una Lulu que le va a potenciar o debería potenciarle durante toda la partida y yo creo que aquí a pesar de que va perdiendo no les veo ni muchísimo menos fuera de la partida a pesar de estos 4.000 de oro de diferencia la verdad es que en cualquier teamfight podría darle la vuelta a la partida 5.000 de oro 4.000 abajo en el marcador de hecho el único que va relativamente mal respecto al nivel al que no estén acostumbrados es este Mercasov 1-5 para él con este Gragas ojito que lo puede hacer aquí el 1-1 ojito no le van a ayudar porque está muy separado la bomba de Tristán ojito Kiriel vamos a ver Kiriel se ha metido en un embrollo como te gusta decir kill para Chiquitín que tiene los resets netisco que sale barrilazo por parte de Gragas que no es el mejor objetivo aunque lo acaban matando pero Chiquitín su buena doble Tristán no está pegando lo que quiere igual que Miniduke pero mira Nixey no se sigue manteniendo con vida y la flecha de Miniduke se lleva la vida por delante del AD carry parecía que Nixey no podía carrilar la teamfight pero tanto el AD carry de medio Varus como el AD carry de botander estaban prácticamente full vida durante toda la pelea lo había hecho bastante bien Kiriel porque se había metido entre todos se había tirado ese despellejar esperando que llegase el daño de su equipo pero al final ha conseguido defender muy bien a su equipo con ese combo y el daño de estos AD carry como tú bien has dicho pues ha sido una auténtica barbaridad ojito que vuelve nada de carga aquí Fiora no está mal no está mal Fiora no está nada mal Fiora Nandisco que sigue chaseando que es este campeón Ander Chiquitín se va la kill tiene los resets pero va a ser una triple para Fiora mamma mía que han hecho con este campeón 5-0 para Nandisco que consigue defender el inhibidor así que nada Ander te puedes ir otra vez a cenar que este partido ya lo termino yo solito de castear no pasa nada discretita 2-0-3 y al final pues mira sale de base con esa cuchilla negra terminada y se consigue hacer el asesinato triple y ojito que no sea también el varón Nasol está en la línea inferior tiene teleport pero el equipo WS no está viendo esto no tiene absolutamente nada de visión perdón y no se lo esperan Nandisco acaba de meter en la partida a su equipo mira el daño de Fiora muy buena W por cierto de Nandisco después simplemente con los dash seguía rematando Chiquitín que ni siquiera le daba tiempo a utilizar esos resets defiende el inhibidor se hace una triple y además se hace del Nasol gracias a a esta jugada de Nandisco Fiora acaba de salvar los muebles completamente al equipo y se acaba de comprar una coraza del muerto para aguantar un poquito todo el AD que tenemos en el equipo contrario que tiene el equipo contrario el equipo de WS ya siento decir tanto esa palabra pero bueno acaba de acaba de hacer lo que tú bien has dicho o sea Nandisco a salvo de inhibidor Nasol y ahora están otra vez en la partida además con una Fiora que se ha puesto 5-0 y además de pegar pues aguanta pues coraza del muerto como tú dices para Fiora al igual que Darius esos ítems tanto de vida como de armadura que obviamente los Bruisers van bastante bien al igual que en Rek'Sai que ya llevamos viendo este ítem en Rek'Sai pues bastantes semanas desde que salió desde que salió el ítem aquí en División de honor cada Rek'Sai que hemos visto todas van con la coraza del muerto Rek'Sai es un campeón femenino que parezca mentira así que me gusta me gusta este Nandisco con la build un poquito off-time con la coraza del muerto la cuchilla negra que obviamente también te da bastante vida así que Kiv que vuelve completamente a esta partida 3000 de oro tan solo de diferencia y la torre de medio que está a un auto-attack a un soplido ahora mismo en esta torreta del medio vamos a ver si consiguen tirarla o si consiguen defenderla por lo contrario el equipo de WS Rek'Sai está llegando por el lado vamos a intentar algo con ese barrilazo Jhin que le ha visto así que podrían ir contra él no tiene flash Jhin con lo cual no va a intentar ninguna locura de las suyas tampoco lo tiene Kirill van a tirar a los jugadores tirarse el flash ofensivo la torreta que va a caer está bastante sencillo pues sí no era demasiado complicado esta torreta 2000 de oro solo separan a Kiv de WS así que mucho cuidado porque podríamos tener otra remontada más en División de honor del dragón que está vivo va a ser el segundo para Kiv no es un dragón ni mucho menos decisivo pero Ander parece que se lo van a hacer pues sí parece que se lo van a hacer está cayendo muy rápido ojito que tampoco pillen a Serpiz esa sentencia de muerte de Kirill que no acaba de impactar está llegando aquí me recasó intentando buscar algún objetivo aislado se está llevando una pequeña paliza ojito como deporte no va a ser suficiente mucho menos la linterna hacia afuera se ha activado ni se ni no está aquí con la sentencia de muerte un poquito aquí un poquito dubitativo aquí me recasó no sabía muy bien para dónde ir finalmente la linterna de Kirill que no sé si le salva la vida pero si le ayuda a posicionarse de una manera bastante mejor así que Ander pues nada parece que el equipo de Kirill tampoco creo que vaya a conseguir ninguna torreta más con el Naso simplemente porque este mini duke pues está defendiendo bastante bien aunque espérate porque Jin no está con su equipo y parece que la van a tirar o no no lo van a tirar Radisco que puede buscar el dive fuerte que lo acaba de hacer muy bien poniendo el pechito por delante la torreta que finalmente parece que no va a caer porque ahora sí que está Jin así que Ander Kirill me da a mí que solo se va a quedar con esa torre de medio porque el Naso de hecho les queda ahí lo ves 20 segundos aproximadamente con haber tirado esa torreta y hay una cosa que no hemos comentado durante toda la partida es que claro a medida que esta partida avance el equipo full ADV pues que va perdiendo enteros porque la armadura empieza a aparecer en el equipo de Kiff pues que van a hacer cada vez menos daño aunque bueno ya estamos viendo que por ejemplo menudo que pues tiene mucha penetración de armadura también tiene esas últimas palabras chiquitinas además de la hoja del rey pero claro a medida que vayan pillando armadura pues va a ser un poco más complicado y ellos además cuentan con una Lulu que en el A-game potenciando potenciando esta Vayne pues es una auténtica locura además bastante bien este ombi 1-1-8 para él no está haciendo una partida espectacular pero ahora discretito lo único que tiene que hacer es potenciar a su AD carry y además pues pegar porque esta Lulu pegar va a pegar nunca es de más espectacular pero ahí lo estás viendo con Morello Eco de Luden y Zonya así que cuidadito con el equipo de Kiff porque todavía no lo ha dicho todo bueno sobre todo el que está stackeando bastante armadura y parece mentira pero esa sí es Fiora que tiene tanto la coraza del muerto maya del guardián y tabi ninja porque ya estábamos viendo ya hemos comentado antes como MR Casso a pesar del equipo full AD ha decidido comprarse esas fotos de Mercurio y tan solo dispone del chaleco de cadenas y el randuin así que Ander el jugador con más armadura del equipo es Fiora que a pesar de todo el daño que aporta pues también va a aguantar bastante y como tú dices los equipos full AD se supone que según van pasando los minutos a pesar de tener mucha penetración de armadura y en este caso una tristana con por ejemplo una hoja del rey arruinado pues deberían verse un poquito mermados por el simple hecho de no tener daño mágico si es que tendría que pasar eso además de que en manos de Kiriel para potenciar todavía más a esta Bain que lo va a tener pues todo a su servicio a la bandejita para que pueda hacer lo que quiera este Nyxar y no aunque ya sabemos que él puede hacer la guerra por su cuenta ya lo hemos visto en más de una ocasión pero oye si además te ayudan pues mucho más sencillo en Andisco haciendo lo que comentábamos al principio forzándose uno contra uno contra Darius contra Darius en el que yo creo que ahora mismo le puede romper la cara prácticamente si hombre también tiene bastante armadura en este caso sobre todo esa reducción de velocidad de ataque con el corazón de hielo le puede venir muy bien contra Fiora pero hombre sinceramente no creo que siguen a matar y yo creo Ander quedaría como un poquito favorito a Fiora también pero vamos ahora mismo no creo que se mate me gustaría me gustaría que se pegasen ahora mismo simplemente por el espectáculo pero no va a pasar W2 existen que viene aquí esta línea del medio esta segunda torreta que creo recordar bueno no iba a decir que está bastante tocada la habían tirado antes está derruida ahí Ander la han tirado está caído ahí están las ruinas de la torreta Nyxarino que se ha tenido que vaquear estaba en esa línea inferior que sale en un minuto 50 después de que se lo hubiese hecho el equipo de Keefe anteriormente sin que W2 existen pudiera haber hecho nada pero claro ellos solo han podido tirar una torreta veremos si luego intentan pelear por ello otra vez el inhibidor de la línea superior que está abierto pero parece que W2 no se quiere arriesgar a volver a pasar por la zona en la que Fioras ha hecho una triple antes Fiora que por cierto se está haciendo el rojo todavía pues para tener un poquito más de potencial se lo quita Nyxarino cuatro ítems que tiene ya Vayne al igual que Tristana a diferencia como tú has dicho antes es que este 3 va con Heraldo de Zeke a diferencia de un porte que ha buscado esa goleira justiciera para tener una iniciación pues bastante más contundente que en este caso 3 y además obviamente tiene a Lulu por lo tanto cuidado con Nyxarino lo llevamos diciendo durante toda la partida que tiene unas mecánicas bastante buenas con Vayne y un minuto tan solo para que salga el Nashor 1'57 para este tercer dragón para cualquiera de los dos equipos y el inhibidor de top que está abierto W2 existen por fin se decide a tirarlo sí porque han visto tres jugadores de Keefe en la línea del medio vamos a ver si consiguen hacerlo porque si esperan demasiado se van a vaquear de hecho no está andando por detrás Fiora y acompañado por Nyxarino ojito cuidado que no lo van a tirar y encima se pueden meter en un lío vamos a ver MR caso que ya ha utilizado el barrilazo no ha sido el mejor del mundo crecimiento salvaje encima de Gragas parece que quieren que este Gragas aguante bastante fuerte también contra todos Nandisco que se mantiene con vida hay que recordar que va con muchísima armadura un tío de Chiquitín que creo que la ha salvado de hecho la vida Gragas no ha muerto a nadie en esta pelea todos muy muy tocados así que Ander vamos a tener otro asalto más porque este inhibidor está realmente tocado pues sí esto que va a caer Tristana que puede hacer el daño suficiente primer inhibidor en este caso para el equipo de W2 existen parecía que se habían vuelto a complicar la vida pero al final lo han hecho bien se han protegido bien de ese Nandisco que entraba poniendo la ultimate encima de Miniduke creo pero Miniduke se va bien hacia atrás ahí me recasó que todavía quiere cazar a alguien aquí Nandisco salto de Chiquitín para esquivar los problemas pero esta es la misma situación que antes el Nashor que sale en 5 segundos está aquí todo el equipo de Keef el equipo de W2S está muy debilitado vamos a ver el Nashor que como tú dices ya está vivo Nandisco que sigue chaseando quiere cortar los bugs Chiquitín ha recuperado mucha vida gracias a esa hoja del rey arruinado con los golems y llega también Serpin Nandisco que utiliza la Q salta al muro no tiene problemas es el kit tan fantástico que tiene la nueva Fiora y el equipo de Keefander que ya se está haciendo este Nashor le quedan apenas 5.000 de vida de hecho mira con qué velocidad cae va a ser para ahí pues va a ser para ellos segundo Nashor de la partida para el equipo de Keef y prácticamente las mismas condiciones del que se han hecho el primero es verdad que ahora mismo el equipo de W2S sí lo sabía pero tampoco podían pelearlo y también han conseguido tirar ese inhibidor de la línea superior lo cual les va a dar un poquito de aire para aguantar este Nashor el dragón que sale en 15 segundos puede ser el tercero para ellos aunque tampoco es un dragón espectacular por lo menos se pueden conformar con esa velocidad de movimiento y veremos si ahora Keef es capaz de aprovechar un poquito más este Nashor porque antes no han conseguido tirar una torreta pues sí de hecho ha sido la torreta que estaba a un autoataque si no me equivoco el Nashor obviamente no ha sido demasiado bueno en el disco que vaya también a por ese rando y sigue stackeando armadura y al tercer dragón de la partida que va a ser para WS así que velocidad de movimiento para ellos dudo mucho que esta partida lleguemos al quinto para cualquiera de los dos equipos porque eso significa que llegaríamos a más de una hora que sería una partida bastante épica pero bueno también ya empezamos a tener un horario bastante tarde pero bueno si hay que llegar a la hora de partida pues se llegará al quinto dragón que es espectacular pero yo creo Ander que no vamos a llegar a esa situación No, la verdad es que es bastante complicado llegar al quinto dragón en una partida en la que se reparten tanto los dragones 5 que ha habido sobre la grieta del invocador 3 para WS 2 para Keef aquí ahora mismo el mismo equipo de Keef intentando asedir un poquito esta segunda torreta de la línea del medio pero estamos viendo como la limpieza de oleadas de minibu que pues no está nada mal y es muy difícil ahora mismo castigar a esa torreta aun teniéndose varón Nashor de hecho la línea del top que se está puseando a favor del equipo de WS gracias a ese inhibidor abierto con lo cual pues este Nashor que quizás vuelve a ser un poquito no un fracaso pero un poco en vano en cuanto a torreta uy esperate miniduke que buscaba el engage a ciertas cadenas de corrupción de Varus un hombre bastante curioso el de la ultimate 7 de muerte uy y me recasó creo que lo ha liado bastante en el disco que aparece también por detrás del equipo miniduke se mantiene con vida kill para miniduke encima de este kiriel así que este es un tricol contra cuatro m recasó que se lleva la vida de jin y nixerino se mantiene full vida nandrisko se lleva a serpid y está pegando todo lo que quiere 3 por 1 para el equipo de kif una para fiora otra para bain esta torreta que va a caer sí o sí así que ander cuidado porque es verdad que se mantiene varus con vida que puede limpiar oleadas pero kif podría conseguir la remontada tampoco entiendo muy bien las intenciones de WS porque ahora mismo estaban peleando contra un equipo con Nashor y han sido ellos los que han buscado la pelea y al final pues les ha salido mal nandrisko que entra tanqueándose en la torreta le da todo absolutamente igual y se tira encima de minuco cuidado nandrisko quiere buscar la jugada dios mío está fiel a curar por parte de chiquitín y el inhibidor que ya va a caer para el equipo de kif es el primer inhibidor de la partida y además se lo llevan ellos se ponen por delante en el marcador de oro creo que es si no es la primera vez de la partida pues cerca debe estar porque han estado perdiendo durante prácticamente los 42 minutos anteriores pues sí pero ahora se acaban de poner por delante con esta buena o mala jugada de w system buena para kif mala para w system porque ya lo digo o sea estamos jugando contra un equipo con el varón naso y han decidido ellos pegarse decidillo cuidado han decidido pegarse contra un equipo con naso y después de haber fallado el ultimate de minuco que creo que es algo bastante importante sobre todo para neutralizar a campeones como esta fiora que estamos viendo en pantalla 605 para este nandisco y al final pues se han querido pegar y el daño que por ejemplo ha hecho nixen es una auténtica barbaridad ojito aquí chiquitín no va a tener suficiente daño ni mucho menos pero se ha complicado bastante la vida claro acaban de perder dos torretas y el inhibidor de ahí en el medio cuando creo que si no llegan a pegarse lo hubieran defendido con bastante facilidad pues sí la verdad es que miniduke que simplemente buscaba el engage y no ha sido la mejor iniciación por su parte chaleco de cadenas y randuin ya por parte de nandisco que sigue stackeando más y más armadura contra este equipo full ad y tenemos repetición pues aquí tenemos la repetición repetición cuidado de la teamfight anterior donde veíamos que Kirill acababa muy rápido el daño del equipo de w system que al principio era muy bueno pero nixen luego consigue pegar contra uno contra este serpizo además a porte que se la acababa la ultimate fiora que hacía un daño brutal ahí metido entre todos es verdad que con la ultimate de fiora como que no se ve absolutamente nada de lo que pasa no sé si te ha ocurrido a ti lo mismo pero bueno ella está destrozando ahí metida entre todos porte que cuando se ha acabado su ultimate pues le han roto la cara lo mismo que le ha pasado aquí al principio pero si la fantástica ultimate de alista y al final pues así es lo que hemos visto dos torretas e inhibidor bueno y además vein que una vez que se pone a chasear ya sabemos el potencial que tiene para acabar con los enemigos por lo tanto Nixerino que está haciendo una grandísima partida con Vayne la primera la ganó esta segunda que también podría llevarse la victoria así que mucho cuidado Ander porque sinceramente cada vez que pique a este campeón a pesar de que aquí en división de honor prefieren otro tipo de ADK estilo Tristán a Varus Sivir pues Nixerino con Vayne pues bueno que tiene un nivelazo tremendo 4-1-4 para él superando el farmeo por minuto y me gustan me gustan estas mecánicas de ADK si eres capaz de llevar a una Vayne a este nivel no juegues Sivir es lo que piensa Nixerino porque claro es lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia San Mateo si puedes jugar Vayne así pues no cojas Sivir porque es perderle tiempo compañero porque está por aquí detrás Nandisco que ya estamos viendo que aguanta una auténtica barbaridad además de lo que pega se ha hecho un Randuin con lo cual pues es ahora mismo una piedra una piedra que te puede matar no está mal pues la cuchilla y la hidra ya tiene daño suficiente como para acabar con esos enemigos Squishy y bueno Randuin con la Azad del Muerto y Maya de espinas para él o sea Fiora es un campeón que eso de full AD pues se queda para la Fiora de hace meses esta nueva Fiora nos está demostrando Nandisco que con una build bastante off tank con una build pues bueno un par de ítems de daño otros tantos de ítems defensivos pues puede funcionar perfectamente base a 6-0 pues sí base a 6-0 no va nada mal esta Fiora otra vez con el Acer el equipo de Keefe no tiene el naso pero ahora mismo pues se están obligando a que tengan que ir hacia atrás porque mira Nandisco está haciendo uno contra uno dentro de la base de WS a Jin hasta que con los minions que ya están contra las torretas del Nexo el equipo de WS que se tiene que ir hacia atrás porque Fiora ahora mismo les puede hacer un completo destrozo la torreta que cae siguen asediando el equipo de Keefe ahora que van a venir hasta la línea del medio unibidor que le queda la mitad del tiempo para respawner más o menos el naso que sale en 1 minuto 15 segundos el dragón en 50 pero es que el dragón ahora mismo no es el objetivo más valioso porque simplemente sería el tercero para ellos pero ese naso sí que les podría venir bastante bien así que deberían controlar esa zona y Nixirino que suele hacer lo que más le gusta hacer estar aquí solito en la línea superior buscar que alguien venga a hacerle el uno contra uno y luchar luchar un poquito por la vida Nixirino que se ha hecho esa cuchilla negra como muy entre comillas ítem defensivo así que estamos viendo tres cuchillas en esta partida un ítem que obviamente se ve bastante en esa posición de top incluso podríamos decir en la jungla en campeones como Rek'Sai alguna vez pero Nixirino Under pues bueno con su build particular se hace una stabi se hace una cuchilla él va con otro rollito bueno no está mal la cuchilla negra te va a velocidad de ataque cuando estás pegando además te da reducción de enfriamiento y te da un poquito más de aguante con lo cual pues te da vida está bien en cuanto a la teoría no está nada mal y se la va a hacer de hecho el equipo se la va a hacer bueno se la ha hecho Keith que va a hacer ese dragón tres segundos para que aparezca WS que está bastante lejos pero no tienen tiempo para por ejemplo intentar hacer un naso rápido mientras el equipo de Keith está en el dragón porque salen 15 segundos y esto va a ser el tercer dragón de la partida para Keith esa velocidad de movimiento que se la van a notar el equipo WS que está aquí rondando el naso saben que se acaban de hacer el dragón los enemigos de Keith Nandisco que está un poquito separado pero la linterna salvadora que le va a quitar cualquier problema Nandisco ha vendido ha vendido el chaleco Nandisco ha vendido el chaleco por el espadón así que bueno yo creo quiero pegar un poquito más se ha repetido un poco Nandisco a pesar del equipo full AD que tiene enfrente pues directamente vende el chaleco que era posiblemente para la malla y va a ir a por ese espadón buscaba un poquito más de daño yo no sé que le ha pasado para tomar esa decisión quizá Ander ha pegado a Tristana y haya dicho uy pego demasiado poco no la mato de tres golpes voy a necesitar otro espadón más pero sí podría haber sido alguno de los pensamientos de la cabecita de Nandisco aquí intentando desgastar un poquito al equipo de Kiv Nandisco que está por detrás si a que le pille uno contra uno le va a romper la cara sea quien sea del enemigo que se encuentre pero está pokeando bien Miniduke ahora mismo ha quitado a media vida tanto a MR KSOW como a Kirill así que esto es importante para el equipo de WS que Miniduke siga pokeando cuchilla negra también para Miniduke por cierto tenemos cuatro esta partida así que bueno están en rebajas están en rebajas están en rebajas es verdad que quizá uy espérate que puede buscar iniciación aquí MR KSOW tomaba un traguito es verdad que quizá Varus no es tan efectivo como el minuto 30 porque ya estamos viendo que bueno pues sigue pokeando hace bastante daño pero es que lo que hacía al minuto 23 era una barbaridad de tres flechas te mataba pero sigue siendo muy molesto así que cuidado con este Miniduke porque sabemos que se le da muy bien a Varus Serpid que intenta iniciar ha sido un poco la desesperada le stunía bien Bane Serpid que tiene que salir Flash si no me equivoco no ha sido Flash ha sido el barriazo de Gragas crecimiento salvaje por toda vez contra todo chiquitín que ya ha gastado el salto quiere tener esos resets pero Nick Serino está pegando todo lo que quiere mira Nick Serino está completamente solo nadie le está pegando a Nick Serino 3x0 para Keefe y esto va a ser una triple podría ser la cuadra cuadra kill para Nick Serino se la han quitado no es la cuadra para Nick Serino 5x0 para Keefe nadie absolutamente nadie del equipo de WS le ha pegado ni siquiera un auto attack a este AD Carry lo que va a significar muy probablemente el GG para este equipo pues sí porque 70 segundos para que reaparezcan los jugadores de WS nadie ha muerto en el equipo de Keefe una teamfight muy buena decías que entraba aporte con el Flash había hecho un combo bastante bueno pero lo que has dicho a Nick Serino que no ha pegado absolutamente nadie el daño que tiene es una auténtica barbaridad 8x1 que va a estar bien después de esta cuadra kill luego además ha llegado un andisco se ha tirado encima de mini duke y no le ha dejado poder pegar lo que hubiera querido con lo cual pues le ha facilitado todavía más esta teamfight al equipo de Keefe y esto va a ser GG se van a poner con 3 victorias una derrota en esta división pues ahí está 3 victorias y una derrota para el equipo de Keefe 8x1 para Nick Serino 7x0 para Nandisco y 1x1-16 para Omi GG para el equipo de Keefe una victoria que viene de la mano de nuestros patrocinadores muy bueno chicos ya volvemos con vosotros hacemos un poquito de compañía y vaya pedazo de partidita nos acaba de dar y vaya espectáculo del equipo de Keefe Logitech mira que Odele Sison arrancaba muy bien en la partida consiguen hacer una bueno estaban básicamente respetando las básicas de su setup intentando ganar la partida de la mejor forma posible pero a pesar de ello ha aparecido el Illuminado el Illuminati ha aparecido Nandisco con esa fiora haciendo unas teamfights increíbles y respaldando a un Nick Serino que tenía tal burrada de daño con Vayne en el late game era imposible hacer algo cuánto puede cambiar un jugador el destino de un equipo y vamos no quiero merecer el trabajo del antiguo top laner de Keefe pero Nandisco es que es una pasada de jugador lo estábamos diciendo también es una pasada la fiora como también dice Ibai así que creo que bueno la aportación de este jugador ha sido muy buena pero también obviamente el trabajo sobre Nick Serino y creo que la elección de Lulu como primera elección para Keefe ha sido muy acertada porque puedes mejorar a cualquiera de tus aliados y si esos aliados son Nandisco y Nick Serino pues puedes destinar sin ningún problema los recursos a estos jugadores vamos porque te van a hacer el carrito seguro Ander me gustaría preguntarte ¿qué crees que ha sido el punto de inflexión donde WL System perdía la partida era totalmente la remontada para Keefe hombre yo creo que en cualquier partida que se hubiera alargado hubieran perdido simplemente porque eran full a day y en el momento que le han perdido un poquito más el momento exacto yo creo que ha sido cuando Fiora se ha llevado a triple en el libidor de la línea superior a partir de ahí Nandisco casi una bestia aparte de poder matar a todo el mundo que tenía enfrente ha podido aguantar porque después de esa triple que se ha llevado se ha podido comprar la coraza al muerto etcétera con lo cual pues ya no le podían matar no lo podían parar y simplemente era Nandisco tirándose encima de Miniduke no se lo podía quitar de encima y matando a todo el mundo es verdad que Nick Serino también ha hecho una partida espectacular pero Nandisco ha facilitado mucho las cosas por cierto comentar un detalle y es que no veíamos una Fiora en la división de honor desde Werlyb Werlyb jugándolo en la temporada 4 cuando militaba en el equipo de Comando Elite desde entonces que no veíamos una Fiora y ahora vuelve esta Fiora con Reward y mira esta repetición no le ha pegado a nadie a Nick Serino y creo que ha sido obviamente una de las claves de Nandisco ahora no 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 Nandisco destroza pero lo que no puedes hacer es dejar a una Bain mira 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 Nick Serino se flasaba por Chiquitín minuto 48 Nick Serino que pega como el pues como le apetece claro como vas a pegarle a Nick Serino si mientras Nandisco está destruyendo a los demás es que Nick Serino estaba completamente solo se quedaban los melees a merced de este como tú decías sobre todo hemos visto la escena Pred e Ibai en la cual mataban al pobre Darius se quedaba solo y bueno pues ahí estaba Nandisco zoneando a todo Cristo bueno en fin yo personalmente voy a manejar Fiora todas las partidas lo siento mucho y no quiero o sea quiero llegar al parche ya y que cambies las cosas porque lo que no está claro es que te venga una Fiora que en su momento tendría que hacerse ir de la sanguinaria y tal para poder matarte pero aguanta media galleta y ahora venga un tío se haga una Black Cleaver se haga la Coraza del Muerto se haga todo lo que le dé la gana con la Ida también pero la que roba vida y aguante porque tenga 3000 de vida pero a su vez como te pega un golpe te quita 900 y ya está y dices bueno pues me quitas 900 y tiene 3000 de vida pues yo tiro el tecla al suelo y me va a llorar a comerme unas palomitas no sé pero es que en solo que es permaban Fiora es permaban completamente es que es imposible verla exacto o sea yo no sé donde la habrán entrenado Nandisco pero bueno tampoco hace falta creo que en una team ranker sí que había podido jugarla pero bueno te la ves a la derecha te rompen la cara y ese equipo seguro que ahora sí que está baneando Fiora además Nandisco también es un jugador con mucha capacidad para adaptarse rápidamente al meta adaptarse a los personajes el estilo agresivo es algo que siempre le ha gustado y que combina con él y además que tampoco considero que Fiora necesita unas mecánicas súper avanzadas para aprender a manejarlo sí que es verdad que cuanto más lo juegues más vas a poder apurar con él y sacar mejores resultados pero pues yo personalmente creo que tampoco es tan tampoco es tan fácil de usar pero no es fácil pero bueno no desmerezco a Nandisco que para algo se acaba de marcar una partida como para quitarse el sombrero y decíamos Fiora que debería estar más que baneada que por cierto te pregunto Ibai tú como top laner y que sé que te has comprado la skin de Fiora de Project ¿qué tal? ¿qué te parece eso de por ejemplo cuando se ha hecho la triple en inhibidor un salto cada dos segundos correcto ¿no? sí eso de hecho ha sido la jugada del comeback de Kif porque defendía el inhibidor Nandisco se colocaba pues creo que ha sido de un 2-0 a un 5-0 y además después se hacía en el Nashor por lo tanto ha sido una jugada muy clave y que yo creo que con otro campeón que no fuese Fiora no lo hubiera podido ejecutar por lo tanto pues está bastante bien está bastante bien esta Fiora y además creo que pega muy bien con el estilo de Nandisco entonces hace una combinación muy buena bueno pues no sé si queréis comentar algo más chicos porque he querido hablar un poquito de la jornada y como han crecido más yo directamente Barbe como bien has dicho hablemos de la jornada veamos los resultados bueno los partidos que hemos hecho en directo como ya sabéis ya ya se han tratado que ganaba Paint Gaming Over Gaming ganaba Talios Experience y el equipo de Kif Logitech gana al equipo de W System pero en el diferido bueno Pam ha ganado al equipo de Cool Light Gaming un partido que tengo ganísimas de ver Tam Kench en la jungla según me han dicho un partidazo en manos del equipo de Pam y por otra parte hemos visto como Vasconi y Atlantis gana el equipo de Celerius ahora me pregunto una cosa Ander e Ibai ¿tenéis un poquito más de cariño a este equipo por ser de Vasconia? No la verdad que yo creo que tengo a todos los equipos el mismo cariño o sea mira si algún día llega un hombre trajeado con un cheque pues a lo mejor acepto o no acepto pero hasta el momento pues no tengo ningún tipo de cariño especial a ningún equipo de hecho el Vasconia es el equipo con mayor rivalidad del equipo de aquí de Bilbao en baloncesto por lo tanto la verdad que no ni un poco de hate ni nada todos por igual por cierto Vasconia y Atlantis que es el líder de la división de honor con un 4-0 si no me equivoco así que enhorabuena enhorabuena para ellos porque oye 4-0 yo personalmente no me lo esperaba lo están demostrando perfecto además una clasificación que a pesar de que Vasconia se quede un poco separado con ese 4-0 tenemos un gran empate también en ese 3-1 vemos como hay equipos ya con ese 2-2 pero aún más importante lo que sí que les está dando la vida a dos equipos que sufren mucho ahora mismo con un 0-4 Pain Gaming y Talius Spirin respiran al saber que Celerius tan solo va 1-3 así que necesitan dos victorias y entre ellos estará ese partido tendrán que jugar contra él por el que pelarán ha habido a muerte por no descender de esta categoría bueno Talius si gana a Pain o sea si gana a Celerius tan solo necesita una pero Pain necesita dos porque ya ha perdido contra Celerius en realidad Pain y Talius Spirin junto con Celerius los que le queda de vida es uno tienen que ganar el duelo directo a Celerius y ganar al otro rival que está en descanso con ellos por cierto en este caso tendrán complicaciones si me dejáis hacer un apunte por si os interesa supongo que sí Sánchez en su Twitter personal hace una hora ha anunciado que se va de experience así que ya lo irán diciendo ellos no te preocupes solo hay que decir una cosa y es que termina la jornada 4 y que pasa ahora que se abre mercado de fichajes así que ahora es la oportunidad hay un límite no se pueden cambiar todos los jugadores pero se pueden cambiar tanto suplentes como jugadores titulares con todo esto dicho muchas gracias a Anderibay por acompañarnos por narrar tan bien este último partido y a toda la gente que nos sigue desde casa desde Twitch desde mi tele da igual donde estéis un saludo para todos y muy buenas noches volvemos muy prontito y es que la semana que viene más División de Honor chau chau buenas noches un placer chau 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 Gracias por ver el video.